Dentro de muy pocas horas tendremos en nuestras manos nuestro queridísimo Devil May Cry 5 Y por lo tanto significa que nuestro amigo de Hoyos 95 comenzará a hacer directos de este grandioso juego Además de futuros vídeos y contenido en general relacionado con DMC por supuestísimo Es por este motivo y por otros que no comentaré Por lo que en este vídeo os haré un mini tutorial de cómo ver los directos de nuestro amigo de Hoyos Empezaremos por lo básico y es que estéis atentos a las redes sociales del canal Además de activar la campanita para así saber y estar al día con toda la info del canal El segundo paso es saber que habrá tres directos durante tres días seguidos Aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde hora española Cada día será una campaña completa de personaje Es decir, el primer día será la campaña completa de Mero El segundo día la de V Y el tercer y último día el de Dante Pasados esos tres días seguirá habiendo directos sobre DMC 5 y la saga DMC en general Por lo tanto, no os preocupéis sobre ese contenido Ahora, pasaría a deciros lo más importante y tiene que ver durante la transmisión de los directos Lo primero y más importante, nada de spoilers De Hoyos es consciente de que muchos de vosotros saben muchas cosas sobre DMC 5 Pero nuestro amigo no quiere saber nada al respecto Y quiere llevarse las inhóspitas sorpresas que guarda este mundo de DMC Así que por respeto de Hoyos y a la gente que se ha mantenido al margen de los spoilers Se os pide con toda la amabilidad que no digáis ningún spoiler, por favor Ni siquiera aunque sea broma porque en el caso de incumplir con este punto La cuesta será manueada del canal Y como último apunte, esto sirve para cualquier directo Aunque no sea de DMC 5 Podréis hablar y decir lo que queráis Sin embargo, se pide respeto hacia la forma de jugar de De Hoyos Esto lo comento porque muchos de vosotros soleís comentar cosas para que De Hoyos cambie su forma de juego O empezáis a decir que si De Hoyos debe hacer una cosa u otra Que si tiene que usar la Magnum Que si tiene que usar la Madrexin Sé que muchos de vosotros lo hacéis sin mala intención Por eso mismo este apartado es más una aclaración que una norma Puesto que a pesar de que no hagáis este punto Caso alguno De Hoyos implementará caso omiso a ese tipo de comentarios Así que no desperdicéis tiempo en escribir esas cosas Está bien que recomendéis y demás Sin embargo no exijáis Puesto que cada uno tiene su forma de jugar y disfrutar del juego Y como último dato o apunte Recuerda una última cosa Por muy bueno que seas en un juego Por muy puto amo que seas No hay que desprestigiar la labor de los demás, ¿ok? Que no se ha de lo bonito Y pues bueno Dicho todo esto Y habiendo aclarado varios temas Se deciden las razones del canal de DeOcho a Noventa y Cinco Hasta la próxima